Aún recuerdo cuando ayer era hoy, quería quererme y ahora miradme estoy a siempre parado pa' vencerte Tengo el verde, la esperanza de conseguir mis propósitos en el lugar más recondito Me guardo por si me hieren, siénteme, me anaba en cada puta palabra Las balas que me lanzan, las para mi corazas, soy más fuerte de lo que piensas, tú que esperas Traigo armas vestidas verso, esto que escuchas soy yo, si digo que no puedes pararme no seas crédulo A día de hoy tengo claro que no tengo nada, claro voy por ahí empapándome sin pisar charcos Algunos piensan que estoy colgado como un péndulo, abandone a la pena puede que cueste entenderlo Mande al garete sueño, exprese miedo sin miedo, estoy aguantando a la vida en un pulso eterno Viviré feliz aunque muera en el intento Pobrecito mártir sueña con 19's enganchado al hachis, él piensa be happy pero prim nasty de plasti Tiene mil problemas pero solo fiesta y party, tiene media vida delante, nadie al volante Se mira que te lo avisé, el volverlo a hacer, fúmate estaba ayer, lo recuerdo como ayer Me pisaste o te pisaste pa' decir que te pisé, no hay pancartas en el CP y no adivina por qué Le daba bocaos a tu manzana, manzana equivocada, envenenada, me avisaba, no escuchaba Conseguí mochito cuando estaba embarazada, no abras todavía el champán, no desperdicies las balas Y mirar atrás solo me da dolor de cuello, nosotros no fuimos, tampoco fueron aquellos La presión al pecho, él no lo merecemos, ni lo merecíamos, ni lo mereceremos Porque a mí solo Dios puede juzgarme, llevarse mi carne, lo que tengo a arrebatarme Mande al gime Frases y más frases que me traen recuerdos del ayer, seguramente me siga puliendo en ese taller Tengo la nostalgia encima y no pienso echar a correr, mira que hora es, nunca estar de vida Llamar mis huellas, me parece bonito, susurrame otro grito, ya no tirito si me calienta Mis piezas se juntan y me recuerdan a eso que nunca tuve, eso que siempre me importó Uniendo pecados, hablándole de tu al diablo, soy de fumar cacharros más que de beber sandón Sonreíamos, míranos, creíamos en Dios, considerábamos ídolos aquellos mamarrachos Sal ya de mi cabeza, lo tomas o lo dejas, sentado en la escalera, verberechos y virrejas El tejado sin tejas, cuentos sin moraleja, la verdad se esconde donde menos te lo esperas El tejado sin tejas, cuentos sin riesgo con esa alma El tejado sin意 de esto El tejado sin tejas, cuentos sin tejas, cuentos sin tejas, cuentos sin tejas Nos vemos no activar las notificaciones